Fichitas, fichitas, aah, fichitas. Cepuchis, ¿qué es esto? Ah, eso es nuevo, no lo vi, no lo he visto. Son medio humanos venido, como medio simbiote. Eso es nuevo. ¿Qué es esto? ¿Una trituradora? Ah, pero tiene cosa de Venom. Vamos a continuar a ver qué encontramos por aquí. ¡Ah, más enemigos! No pueden conmigo. Bien, qué poder. Oh, cuántas fichas. ¡Ja, ja! Llegamos aquí, ¿qué es de este lado? Déjame agarrar un poco de fichas. Aquí no hay nada. Aquí veo cosas negras, nada más. Pero parece que no hay nada más. Aquí. No puedo pasar aquí. Yo creo que Hawkeye tiene que destruir algo aquí. Vi estas cosas de metal acá al cabal. Mi sentido hará que yo nota algo. Nota algo. Ahí estamos. ¡Lo tengo! Ahora tenemos que lidiar con Venom y con el Duende Verde. ¡Ah, genial! Parece sustancia de simbionte. Sí, definitivamente eso es. Ahí está. Ahora solo hay que construir con esto. ¿Kopuchis? ¿Qué fue eso? Aquí creo que hay algo, eh. Es una estación. Ah, solo Venom lo puedo usar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me hundo! ¡Me hundo! No sé que esto es para Venom. ¿Será que hay una parte de un momento donde realmente... ¡Ah! Mejor cambie, por favor. ¡Ah! Me caí, joder. Ahí está. ¿Y aquí hay algo? ¡No! Otra vez no. Hay algo más aquí. Aparte de pichitas. Esto. No creo que no. Vámonos. Sigamos subiendo. Aquí hay una estación. Y más enemigos. Naturalmente. ¡Muere! ¡No! ¡Cosa simbión de basura! Ahí está. Retiramos esto entonces. Lo está girando... Para sacar las escaleras. Muy bien. Perfecto. Los cuatro no están subiendo, no sé por qué. ¡No! Ah, necesito a Hawkeye para poner ahí cosas para saltar. ¿Y aquí esto qué es? ¿Aquí algo morado? No sé si es de magnético. Creo que sí. Sí. No. Telequinesis. No tenemos telequinesis, así que no importa. ¿Dónde está Hawkeye? ¿Dónde está Hawkeye? Te necesito para poner flechas ahí. Ahí está. ¡Ah! ¡No! Es el castigo por pegarle a... ...la vida negra. Uh, ¿vieron esto? ¿Por pegarle? No, creo que no. No sé qué es. ¡No! No, no puedo pegarle. Yo creo que necesito la vida negra para esto. ¡Ah! La vida negra dije. ¡No! La IA de los seguidores no es muy buena. Ahí viene Spiderman. Creo que necesito estar en... ...invisible porque ahí hay como un láser del otro lado. Ah, pero está más allá. Ah, no, ¿ahí está? Tal vez si me hubiera matado. ¡Ay! Me tolgó en el ojo. ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Spiderman! Sigamos subiendo. Ah, está más rápido. ¿Qué ha pasado aquí? El laboratorio... Pfff, ¿no será porque... ...estás Venom por aquí? No tendré eso nada que ver. Ah, no, se está rompiendo. Uy, ¿qué es eso? ¿Vieron eso? Llegamos aquí... ...no se mira nada a la simple vista. Seguramente van a spawnear después los monstruos. ¿Esto me es algo? No. Uh, puedo entrar de aquí. Ah, no. Parece que sí. Fichitas... Aquí hay algo. Ahí va Venom. Creo que es Venom. Seguro. Aquí creo que debe haber algo. Creo que no. Solo fichas. Y aquí. No puedo abrir esta puerta. Creo que esto es lo que queremos encender. Rápido. Ahora está más fácil. Aquí hay algo. Listo. Ya soltó piezas. Y... ¿Qué estoy armando aquí? Ah, para poner otro... No, no, no. A ver si. Para Hawkeye. Ok. Lo primero que quiero ver que hay de este lado. Uy, uy, me quedó. Muere. Creo que así era solucioné el problema de los frames. No. Solo quería la flechita azul. Uy, la codicia me ha consumido. Ahí está, salto doble. Ahí está. Muy fácil. ¿Puedo subir aquí? No. O sea, está bien. Ay, mi vida. Justo la cambié a ella y se hundió. Ahí estamos. A ver si puedo usar esto. ¿A qué tengo que hacer? X. Ah, de sobre el puzzle. Pero ¿de dónde a dónde tiene que ir? Se supone. No comprendo. ¿De dónde a dónde? ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es la salida? Ah, esta es la entrada. Sí. Creo yo, sí. ¿Por qué no parece funcionar? Esta sería algo así. Éxito. Energía restablecida en... Precaución. Cuando la falta importante se corta, no es bueno. Oh, oh. ¿Dónde salieron esos cuates? No estaban ahí. Oh, no. Ahora hay un montón de enemigos en todo el camino de regreso. La carga Spider-Man. Uh, ¿qué es esto? Eso se abrió. Tal vez es importante. No, tal vez no. ¿Qué onda, mucha? No, hijo de madre. No me le voy a acercar. No acercarseles, no es bueno. No estamos a escapar. Vamos. Es como si estuviesen saliendo de las paredes. La verdad que sí. Es que es un montón. Lo único es que hay friendly fighting entre ellos. Ja. Acabados. Vénganse con mucha. Sin casaca están saliendo de la na. No quiero las huchitas. Mueran. Sigamos avanzando. Creo que se supone que haga. Creo que aquí hay algo en esas cosas. Por algo se habrán abierto. Ay, no se murió. Ahí está, era auténtico. Ya no tengo que juntar fichitas. Aquí tengo que pachar los dos en el mismo tiempo, supongo. Ah, mejor me voy al otro. Más fácil. Pum, se abrió. Oh, genial. Guarante. No pueden contra nosotros. Somos tres héroes. Y ustedes son tres. Cosas. Ni siquiera villanos. Supongo que esto es para construir algo. Ah, creo que sí. Sí. Pero no puedo armarlo. No puedo armarlo. No puedo armarlo. Cosas. Lo siento. Ah. Ahí está lo que tenía que hacer. Me lo creo yo. Bueno. No puedo contratar.